¿Qué pasa mis amigos? Aquí su amigo Coteñito Parma, como siempre disfruta de la vida. Oiga, el otro día estaba hablando yo con mi suegra, le digo suegra, ¿usted cree en la reencarnación? Dice pues más o menos, dice mi suegra, yo si muriera, yo si muriera quisiera reencarnar en una víbora. Ah no, le digo no, no, no se vale repetir suegra, no.